Aquel día el viento cayó Y la luna lloró al salir Y el mar gritó, no conoció Al que hoy no ha de vivir Una ola, un barco y un corazón Un alma hundida al morir Y en tierra están los que han de olvidar Al que hoy ha de partir Vete, no mires atrás Y saber que Dios no está Vete, no mires atrás Y tu amor en tierra está Recogió la red de su vida Y habló de su paso al andar Y en su vida llegó una ilusión Y en su pecho un amor Y en aquel horizonte Donde el agua y la sal Y escuchaban a una mujer llorar Al saber que no volverá Al saber que no volverá Y la voz que él no habló Y no dijo adiós Y en aquel ¡Gracias! ¡Gracias! No me vuelvas a dejar Y pensar que jamás volveré a escuchar Aquella voz que lo habló y no dijo adiós Y pensar que jamás volveré a escuchar Aquella voz que lo habló y no dijo adiós Y pensar que jamás volveré a escuchar Aquella voz que lo habló y no dijo adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.